bueno enseñamos, mostramos el taladro GSR 120Li según profesional de la marca Bosch inalámbrico vamos a destaparlo que lo vean la garantía características del cargador y la manual de usuario y aquí adentro viene el mental taladro así viene, de paquete la pila, la batería que le ganamos a a Home Depot por una mala publicación el cargador muy grande y muy tosco me lo puedo sacar así está con su cable bastante largo y el taladro ese es el taladro es de velocidad graduable tiene una luz LED cuando accionas el gatillo para poder trabajar en áreas oscuras tiene el botón direccional de hacia donde gira aprieta del otro lado y gira del otro lado velocidad variable ahí está en la número 2 ahí está en la número 1 ahora vamos a repetir velocidad variable tiene tiene torque de 0 a 20 para apretar los tornillos ahí del 1 al 20 y como te repito tiene un foco list para poder trabajar en áreas oscuras y te ayuda para que tenga mejor visión este se maneja 10.8 voltios 12 voltios máximo da 1300 revoluciones por minuto está fabricado en Malasia y está bien bueno es el Bosch profesional GSR 120 está muy bonito altamente recomendable ya lo probé apretando y desatornillando que bueno la función principal es atornillar y tiene mucho poder y aparte pues la ventaja de que pues ya no tienes que hablar con el cable ¿no? sirve como talarlo pues igual 1800 revoluciones por minuto son aceptables para ya lo probé perforando concreto madera y y trabaja trabaja muy bien entonces viene esto la la batería que que le gana Home Depot el taladro y su cargador carga de está muerta completamente la batería la probé porque ahora que me dieron esta estaba completamente sin carga la carga de cero completamente lleno en una hora cuarenta minutos y se ponga las 6600 aprietes en tornillos no me acuerdo la medida pero garantizame las 6600 aprietes aquí la ventaja es que bueno se acaba quitas pones y pones esta a cargar esta se pone así y carga bueno eso es todo acá es lo que le quería enseñar a Papa Arturo ahí se lo enseñas va esa es es el calado ese es el calado ese es el calado es es el calado es 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 Gracias.